La Ciencia de Invocación y Evocación y la Magia Organizada Planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la Red de Distribución de la Gran Invocación Desde el punto de luz en la mente de Dios, que aflua luz a las mentes de los hombres, que la luz desce a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que aflua amor a los corazones de los hombres, que el Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas las ventas de los hombres, el propósito que los mestres conocen y servan. Desde el centro, a que llamamos raça de los hombres, que se cumpra el plano de amor y luz, y que se cele a la puerta donde mora el mal. Que la luz, el amor y el poder, restablezcan el plan en la tierra. Buenos días, buenas tardes, familia de Radio Mantra FM y de Sirviendo a la Humanidad. Son minutos más de las 13 horas de Argentina, y como siempre, los miércoles comienza Sirviendo a la Humanidad. Agradecemos, como siempre, a todos los que hacen posible este programa, aportando allí donde se encuentran. Y bueno, con el corazón henchido, con alegría de que otra semana más podamos investigar un tema entre todos, aquí alrededor de la mesa, con la ayuda de la gente del chat, con sus aportes, sus preguntas, lo que quieran. Siempre nos viene bien lo que ustedes dicen. Y bueno, vamos a presentar a quien está acá alrededor de la mesa. La tenemos a Marcela. Hola Dani, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos los compañeros. Como siempre, una alegría poder participar de Sirviendo a la Humanidad. Y un abrazo grande para todos los que escriben por chat, que valoramos mucho la presencia de los oyentes ahí. Así que muchas gracias Dani. Bueno, también está Carmen. ¿Cómo estás Carmen? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí en el horno, ¿no, Daniel? Y aquí los que estamos en España, estamos sufriendo ya, bueno, sufriendo, no sufriendo, sino experimentando este verano galentito. Pero bueno, con muchas ganas de participar aquí. Saludos a los oyentes, a todos vosotros. Y bueno, pues a ver por dónde nos lleva la intuición en este programa. Gracias. Bueno, yo en España no siento calor, no sé. Los que están en el horno en España es que ya están en el infierno. Bueno, bromas aparte. Lo tenemos a Rafa también, que por suerte está con nosotros todos los miércoles. ¿Cómo está Rafa? Hola, muy bien. Y sí, un saludo a todos, a ti Daniela, a los demás compañeros. Y todos los oyentes o escuchantes que van a estar a ver lo que la intuición nos permite poder aportar hoy. Sí. Y no está Jesús Arcano, que nos dice el número del programa, pero sí lo tenemos a Jesús Iglesia, desde Sevilla. Pues hola a todos. Y bueno, cogiendo el testigo, pues estamos en el programa 542 de Sirviendo a la Humanidad. Y nada, pues como decía Rafa, a ver, este programa es una especie de un guiño, guiño a la intuición, a ver si somos capaces de sintonizar y de conectar. De modo que, bueno, esta es una de nuestras tareas, de la que tenemos que aprender a estar cada vez más despiertos vía intuición. Bueno, vamos a comenzar el programa entonces con la presentación. Hoy hemos escogido hablar sobre un tema que está presente y detrás de todo el movimiento de la evolución, particularmente en lo que respecta al ser humano. Bueno, hablaremos y miraremos juntos y unidos el tema del intelecto a la intuición. Ese es el tema de hoy, del intelecto a la intuición. Traemos este nuevo tema a la observación de todos, porque es precisamente este mirar al que dedicamos cada programa, nuestra mejor atención, lo que nos hace a percibirnos de los distintos estados de conciencia o de cognición del ser humano. Hacemos un peregrinaje a través de distintos vehículos de la conciencia. Si bien la conciencia es una, ésta se fracciona en infinitas formas que tienen su expresión a través de estos distintos vehículos de manifestación. Fijaremos, pues, nuestra atención en el intelecto y en la intuición. Miraremos su importancia en cada etapa evolutiva, comprendiendo su naturaleza y función en relación con cada etapa del ser humano en su natural evolucionar. Cuando miramos en profundidad, observamos que cuando el mecanismo pensante se entrena en la meditación y la meditación se agrega a la función pensante de la mente, se desarrolla la aptitud de trascender unos estadios o territorios de la conciencia, los propios del intelecto y situarnos en otros estadios o territorios de la conciencia que son los propios de la intuición. Este trascender, el estadio del intelecto y proyectarnos y situarnos en la intuición es descripto por los místicos de todos los tiempos, quienes dieron testimonio de una ciencia del conocimiento espiritual y una técnica de desarrollo, mediante los cuales los hombres podrían alcanzar la experiencia mística y así conocer a Dios. El registrar, vía la intuición, los contactos universales son el resultado del proceso de la meditación, conducir a los hombres a que alcancen la luz que reside en ellos, para que en esa luz vean la luz. Esta tarea de revelación está basada en ciertas y precisas teorías sobre la constitución y la naturaleza del ser humano. Siguiendo con los planteamientos del libro de Alice Bailey, del intelecto a la intuición, se nos da cuenta de que los progresos de la evolución han producido una raza maravillosa, dotada de un mecanismo sensorio de respuesta y de una mente razonadora. Poseemos los rudimentos de un sentido denominado intuición y así equipados, permanecemos ante las puertas del porvenir y formulamos la pregunta ¿A qué dedicaremos este mecanismo complejo que llamamos ser humano? También con Alice Bailey nos preguntamos e invitamos a todos a formularse estas otras preguntas. ¿Hemos llegado a nuestro pleno desarrollo? ¿Existen aspectos de la vida que escapan hasta ahora a nuestra tensión debido a que tenemos poderes latentes y capacidades que aún no comprendemos? ¿Es posible que estemos ciegos a un vasto mundo de vida y belleza con leyes y fenómenos propios? Los místicos, los videntes y los pensadores de todas las épocas y de ambos hemisferios han afirmado que tal mundo existe. Y Vicente Beltrán Agrada nos dice La técnica que va del intelecto a la intuición y el vacío que va del intelecto a la intuición es silencio y entonces nos estimula de esta simple manera con una pregunta ¿Por qué no practicáis el silencio? Pues bueno, trataremos, Vicente De todo esto estaremos hablando hoy con vuestra ayuda, queridos oyentes haciendo una investigación vivencial donde nuestros corazones se unen para descubrir la realidad y como siempre hacemos vamos a leer tres textos y luego conversamos entre todos Tanto el instinto como la intuición comienzan dentro de las partes extraconscientes de nosotros mismos hablando concretamente y en forma análoga surgen inesperadamente a la luz de la conciencia cotidiana los impulsos del instinto y de la intuición se engendran en total secreto cuando aparecen son necesariamente casi completos y su advenimiento a nuestra conciencia es repentino la intuición se encuentra más allá de la razón y el instinto tenemos por lo tanto una interesante triplicidad instinto, intelecto e intuición con el instinto bajo el umbral de la conciencia por así decirlo el intelecto ocupa el primer lugar en el reconocimiento del hombre como humano y la intuición más allá de ambos ocasionalmente hace sentir su presencia en las súbitas iluminaciones y captaciones de la verdad el don de nuestros más grandes pensadores párrafo del libro del intelecto a la intuición de Alice Bailey como les decía al empezar esta pequeña charla los misterios de Sambala solo pueden ser comprendidos por intuición no pueden ser conocidos simplemente por la mente hay que profundizar constantemente y la línea que va del intelecto a la intuición es medida en términos de atención la atención que ustedes están depositando ahora mismo aquí cuando el intelecto esté tan atento a cualquier situación a cualquier circunstancia a cualquier cosa que se presente a su consideración y lo haga tan profundamente que pierda de vista en esta concentración infinita su propio ser, su propio yo entonces sabrá por experiencia lo que es intuición verá las cosas en espíritu y en verdad y comprenderá todos y cada uno de los misterios podríamos decir que hay un sinnúmero de misterios que corresponden a todas y cada una de las esferas que constituyen el centro místico de Sambala es decir, son aquella parte de sabiduría de Dios contenida en el corazón de Sanat Kumara y que nosotros podemos penetrar si estamos muy atentos si estamos muy apercibidos son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su conferencia Analogía de la Cuarta Esfera de Sambala Ante todo, lo esencial es fortalecer en cada uno de vosotros esta voz que se asevera por sí misma de cuando en cuando y cultivar y ennoblecer la intuición debemos aprender a pensar y obrar por nosotros mismos el cultivo de esta voz de la intuición la intuición requiere una conducta acorde con sus dictados y mientras obedezcáis a esta voz a esta intuición no podréis errar pero erraréis si tratáis de obedecer y seguir las órdenes las ideas las visiones de los demás la intuición es el susurro del alma es intuición la palabra guiadora de vuestra vida cuanto más armonicemos por el perfeccionamiento y la purificación nuestras intensas emociones y agudos pensamientos más aptos seremos para oír esta voz la intuición que es común a todos la intuición que pertenece colectivamente a la humanidad y no a un particular individuo debéis tener vivos sentimientos de amor de intensa dicha o de sincera bondad este texto pertenece a Yidu Krishnamurti bueno como ven Alice Bailey Vicente Beltrán Anglada y Krishnamurti nos hablan de la intuición y hay otros autores y la ciencia también está investigando sobre la intuición es algo no frecuente pero que está ahí disponible tal vez alguna vez nosotros hemos tenido algún rapto de intuición en algún momento y el tema de hoy un poco hablar cómo pasar cómo se da ese pasaje del intelecto a la intuición es decir desde la mente inferior que todo lo razona que todo lo tiene en la memoria a podríamos decir así tener una guía vía intuición de zonas superiores de nuestro ser y como no es algo frecuente no hay mucho para decir pero sí que muchas veces hemos pensado esto debe ser una intuición la intuición es una cualidad muchos dicen del corazón el corazón nunca se equivoca la mente sí este la intuición está más allá de la mente entonces no se puede conocer con la mente cómo hacemos para conocer los estados intuitivos bueno este es el programa y esperamos realizar una charla muy amena acá una tertulia como dicen en España y también con la participación de los oyentes ¿no? ¿qué les parece compañero? ¿cómo vamos de la del intelecto a la intuición? hoy no está arcano así que no hay problema no se peleen participen cualquiera dale Rafa dale Rafa dale tú empieza tú Rafa bueno sí pues son dos términos ambiguos bueno el intelecto se suele entender más es la utilización de la de la mente de la mente concreta pero la intuición es un término que es cierto que lo estamos utilizando no demasiado pero mucho y no siempre entendemos lo mismo no siempre comprendemos lo mismo precisamente intuición es comprensión lo entiendo así cuando intuimos algo es porque lo comprendemos pero como hay tantos niveles a veces comprendemos en un nivel muy simple muy elemental muy inicial podemos seguir comprendiendo más pero cuando leemos que esa intuición que esa intuición viene después de un trabajo y un desarrollo amplio y profundo y que está en seres más avanzados entonces decimos esto no es el mismo significado sino que es un proceso que por mucho que vayamos avanzando siempre aún con el mismo término intuición podemos estar comprendiendo partes cada vez más amplias y profundas de la verdad a un nivel psicológico pues lo que más me aclara es intuición como comprensión directa percepción de la verdad de algo desde lo más elemental hasta lo más metafísico o filosófico y el intelecto tiene que ver con la mente y la mente la conocemos quizá no la conozcamos suficiente porque aunque la tenemos con nosotros continuamente pero para poder conocerla más profundamente necesitamos paradójicamente de la intuición la capacidad de comprender cómo funciona nuestra mente y nuestra mente se basa en datos que recibimos por los sentidos y que también vamos acumulando en el tiempo en nuestro inconsciente y todos esos datos cuando emanan parece que sean a veces como visiones extraordinarias como intuiciones y son datos archivados que a veces no sirven y otras veces no o nos lían pero son datos archivados por la mente de tal manera que cuando estamos pensando pues de un modo habitual es la mente la que funciona no la intuición y cuando conseguimos poco a poco silenciar la mente aunque sea a ratos que es lo que en parte se llama meditación hay varios significados de meditación pero uno de ellos es silenciar la mente entonces vamos discerniendo si aquello es un contenido que estaba ahí que se repetimos como tantas veces o es algo nuevo la intuición siempre es nueva es fresca es original en este sentido y es algo que viene instantáneo y total en el sentido de impresión es decir es como una fracción de segundo que se nos ilumina la comprensión de algo luego a lo mejor lo estropeamos porque con la mente lo complicamos y con las emociones y los sentimientos también lo deformamos pero me imagino que también vais a comentar que en el proceso evolutivo pues desarrollamos el instinto luego conforme evolucionamos el intelecto y en tercer lugar que no es el último por supuesto la intuición pero que como tenemos los tres podemos estar pasando de uno a otro pero todo lo que hablamos y en este programa y con los compañeros que estamos ahora solemos hablar mucho del silencio silencio mental emocional silencio de la personalidad pues eso nos va dando pues una impresión de un acercamiento progresivo a la intuición y la intuición no solamente viene cuando estamos silenciados sino a veces cuando estamos pensando o estamos trabajando y polarizados en un tema para descubrirlo ahondarlo profundizarlo nos viene esas ráfagas de luz que nos permite descubrir estados de mayor profundidad de mayor comprensión bueno como dice Rafa estamos todos casi entre el intelecto y la intuición ¿no? ¿qué más podemos decir? mira hablando de lo que de esta triplicidad que salía a colación en el texto que nos ha leído Marcela sobre Alice Bailey efectivamente hay una triplicidad instinto intelecto intuición que de alguna manera podríamos entender que se trata de tres estados de cognición de tres vehículos de la conciencia que cada uno tiene su propia inteligencia cada uno es la inteligencia propia de un determinado estadio de lo que es fruto de la manifestación así hay una inteligencia instintiva otra intelectiva y otra que es la intuición y claro la cuestión es que como nos como nos decía la propia Alice Bailey el intelecto es esa primera fase que nos permite reconocernos como ser humano pero claro esta es la utilización de la mente concreta y en ese proceso de descubrir de descubrir de descubrir nos damos cuenta de que la mente se apoya en la memoria y es una repetición constante del pasado de lo que otros han dicho etcétera etcétera por tanto siempre hay una invitación a que nosotros descubramos por nosotros mismos que es por ejemplo la invitación a la que nos hace la que nos está estimulando y dirigiendo Krishnamurti vivir por vosotros mismos experimentar por vosotros mismos descubrir que nos hagamos investigadores porque en esa apertura de mente y de corazón cabe la captación de aquello que es parte de nuestra propia conciencia que es esa intuición es verdad que algunos autores han dicho que esta intuición es la fuerza del alma es la capacidad de conocer en otro plano de conciencia que está más allá de nuestra mente concreta y entonces cuando estamos en esa sintonía en ese querer ser más plenamente y ejercitar más plenamente todo lo que somos incluso nuestra propia capacidad de comprensión es cuando a través del silencio del silencio de la mente concreta nos hacemos como niños y nos permitimos que la intuición se revele a sí misma y nos abra el camino de cualquier circunstancia situación duda conocimiento concreto también incluso es decir la vida se revela a sí misma a través de la intuición de manera más plena que trasciende y con mucho lo que es la mente concreta de modo que bueno estamos ahí en ese abrirnos a la vida a través de la atención y del silencio es la manera quizás que parece ser más idónea para que la intuición aparezca es un tema a investigar y es profundo quizás lo del intelecto lo tenemos pues más o menos comprendido porque es la mente que razona la lógica la mente concreta pero claro lo de la la intuición a veces se podría dar o podría tener diferentes explicaciones según la psicología o según el esoterismo o a qué llamamos intuición entonces bueno por unos artículos que he estado leyendo hay personas que dicen que la intuición es saber cuál es el modo de actuar sin que pase por un razonamiento entonces por ejemplo vamos a ver una casa vamos queremos comprar una casa entramos y sin que me diera razonamiento ya sabes si te gusta o no te gusta o también se ponía el ejemplo de una persona que sea que entienda de arte y vea un cuadro y sabe si es una falsificación o no simplemente con mirarlo entonces bueno yo me he planteado que en estos casos es como que tenemos una información almacenada en alguna parte de nuestro inconsciente a base de las experiencias vividas en las cuales ante una situación te dan una respuesta sin que me dé un proceso racional o lógico pero sí que había una información que habíamos acumulado dentro de la memoria y que nos sirve para no estar siempre utilizando la mente pero entiendo que este proceso de intuición al que estamos haciendo referencia va un poco más allá es como el darnos cuenta más instantáneamente de las cosas y de cosas que no tienen que ver tanto con el yo personal o sea podría haber cierta intuición relacionada con el yo personal para cuestiones cotidianas y después hay otra intuición para asuntos como si fuéramos más profundos o espirituales o de comprensión que no tiene tanto que ver con el pequeño sino con la conexión con algo mayor con una información que ya no procede de unos archivos que teníamos nosotros en el inconsciente sino que conecta con un inconsciente mayor con la conciencia una con la conciencia plena o el espíritu podríamos decir y ahí te puede bajar otro tipo de información que no tiene ya que ver con experiencias pasadas de uno o con lo personal sino con otros campos de conocimiento o de comprensión que van más allá de lo individual no sé cómo lo veis con los ejemplos que lo he puesto ¿no? Sí bastante claro Carmen lo que pasa es que la atención es clave es básica para comprender ese paso del intelecto a la intuición cuando estamos atentos esa atención se puede ir profundizando esa profundización natural de la atención nos lleva a un silencio el silencio de la mente y a partir de ahí el ser humano puede experimentar lo que es la no identificación con la personalidad cuerpo físico nuestras emociones nuestra mente los pensamientos va pasando así como por un por un camino y a medida que este silencio en el silencio de la mente se va profundizando es como que surge el vacío en ese vacío donde la mente está completamente silenciosa la luz va penetrando muy suavemente en un primer momento y luego se va intensificando queda vacía completamente y surge la intuición puede surgir como un relámpago es un instante un segundo donde se va captando ciertas realidades espirituales es algo natural y comprensible porque luego nuestro cerebro lo va procesando y va surgiendo a esa comprensión entonces es como que hay una unidad entre lo que es el corazón símbolo de lo superior nuestra mente y esa comprensión interior ahora también dentro de esta de este recorrido a través de la atención y el silencio vamos comprendiendo qué es lo irreal y esa captación más profunda de lo real surge ahí cuando estamos atentos cuando estamos silenciosos quizás sin una técnica sin una meta en esa espontaneidad que surge del saber interno y sobre todo de la pureza del corazón entonces esa captación directa de la verdad va a surgir naturalmente y vos has dado unos buenos ejemplos Carmen y cuando comprendemos algo de lo que es la realidad o la verdad dentro de la espiritualidad o también puede referirse a los procesos propios o grupales interiores va a surgir así en directo como una chispa un relámpago y una comprensión que creo que no la podemos medir porque se comprende a través del corazón bueno me parece que cada vez se va despejando a través de lo que van proponiendo distintos autores de este camino del corazón desde el camino nuevo totalmente despejado de técnicas que es el camino que nos conduce del intelecto a la intuición y este nosotros este siempre estamos viendo cómo conocer cómo obtener conocimientos y la mente nos ayuda la mente inferior y un poco la mente superior también nos ayuda a conocer pero hay cosas dentro del mismo ser humano o en la vida que están más allá del intelecto y más allá de la mente y eso la mente no puede conocer aquello que está más allá de la mente entonces es el corazón el que puede conocer que se dice que es sabio y la forma de comunicarnos a nosotros eso que se está conociendo que es completamente nuevo que es real hay algunos que dicen que es lo real en comparación de lo real que la mente puede ver es a través de la intuición entonces este como no estamos muy no estamos muy viviendo atentamente y en silencio en forma permanente es que la intuición no es tan familiar a nosotros pero algo que yo siempre repito y que es como los griegos ¿no? Sócrates Platón y todos los los grandes filósofos de esa época hablaron de tantas cosas sin internet otros libros de otros filósofos hacer correlaciones intelectuales pues ellos por intuición descubrían todo y la la filosofía griega es la cuna de la civilización occidental ¿no? todos los que lo estudian ahora se dan cuenta de que es como como realmente funcionan muchas cosas entonces este también a veces decimos ¿no? dejar que la vida fluya a través nuestro ¿qué voy a hacer ahora? ¿qué voy a hacer en otro momento? en otra situación lo que la vida me diga es decir ¿y qué es lo que me dice la vida en un momento determinado? a través de la intuición me lo dice es decir la intuición es un mecanismo para conocer mundos superiores a la mente de ahí que la intuición también se relaciona con las experiencias místicas con el conocer a Dios con el conocer a la conciencia una y bueno ya lo dijeron aquí ¿no? la atención y el silencio nos lleva a progresivamente a pasar del intelecto a la intuición es decir entrar a funcionar de otra manera si nosotros queremos tener el proceso de la intuición bajo control bajo el control de la mente la mente siempre quiere controlar todo incluso va a querer controlar la intuición pero ahí no se va a producir la intuición cuando la mente está controlando solo en el silencio de la mente aparece la intuición bueno dejarse fluir dejarnos guiar por la intuición me gustó esa frase de Krishnamurti que dice la intuición es el susurro del alma y habla de esa voz que habla dentro nuestro y bueno y que nos puede dar muchas pautas para vivir de otra manera completamente nueva es muy importante algo que habéis dicho que es el corazón en este caso el amor porque aunque la mente se esfuerce y eso también eso por intagar por descubrir la verdad por ir detrás de ella por no conformarnos con lo que sabemos o nos dicen los demás o con lo que percibimos en un momento sino ir más es un esfuerzo que quizá esté sin que nos demos cuenta inconscientemente guiado por nuestra alma por nuestro ser superior y que quizá intuitivamente aunque no lo sepamos nos esté llevando a dar ese impulso pero cuando nos abrimos desde el corazón es decir nos sentimos no separados como hace la mente concreta aunque es necesario que lo haga sino unidos desde el corazón entonces surge una vibración de nuestro yo superior de nuestra alma y entonces a través de esa unificación de esa unidad de ese sentimiento de integración entonces aparece la intuición es decir que podríamos ser egoístas y utilizar como vemos por doquier la mente de un modo muy hábil y aparentemente sorprendente pero si no hay amor entonces la intuición con mayúscula para diferenciarla en un nivel elevado no se puede producir tenemos que sentirnos unidos y entonces el alma cuya cualidad es no solamente intuición sino amor también y voluntad pues entonces se expresa la intuición acude por eso observamos personas intuitivas con poco desarrollo cultural o intelectual con una mente no muy desarrollada ¿verdad? que es lo que valoramos mucho el desarrollo de la mente en la sociedad todavía actual valoramos pero una persona con escasa cultura o conocimientos pues no la valoramos en general me refiero pero a veces la intuición aprovecha esa sencillez de la mente de algunas personas para expresarse de esa manera repito la palabra sencilla no la complicación y la complejidad de la mente que utilizamos tú lo has dicho Rafa hay varios referentes muy importantes del Vedanta como Ramana Maharsin y Sargadatta y otros más que no se caracterizan por tener una gran preparación intelectual sino por ser gente simple sencilla y conectada con el corazón bueno hay que aprender de todo ahora después vamos al segundo bloque y vamos a hacer las conclusiones ahora vamos a algunas noticias y la primera la tiene Carmen si es sobre el novilunio de cáncer del 2021 que tratará sobre la figura de Sankaracharya el próximo jueves 8 de julio realizaremos la meditación mundial del novilunio de cáncer a las 20 horas de Argentina a la una de la madrugada en España del 9 de julio por Radio Mantra FM en esta oportunidad conversaremos sobre Sankara o Sankaracharya filósofo hindú que introdujo el Vedanta Advaita el maestro tibetano lo menciona varias veces en los libros azules su enseñanza se basa en el Bhagavad Gita Vanisad y Brahma Sutras el Bhagavad Gita se estudia en la escuela arcana y en muchas corrientes espirituales es un filósofo poco conocido no obstante el Vedanta Advaita y la no dualidad están tomando mucha fuerza en la actualidad en la práctica todas las corrientes hablan de la unidad o no dualidad no dos como les gusta decir a los Vedantines recomendamos ver el video que está en Youtube de Consuelo Martín sobre Sankara es una interesante entrevista en cualquier buscador podéis poner Consuelo Martín Sankara y lo encontraréis fácilmente así que os esperamos para compartir este novilunio tenemos otra noticia sobre un científico e investigador argentino que da una visión sobre la pandemia Francisco Barrantes es investigador superior del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Biomed CONICET UCA y aunque desde sus épocas como becario no trabajaba en el estudio del virus la pandemia del COVID-19 junto con las restricciones destinadas a contrarrestarla lo llevaron en 2020 a enfocarse en el estudio del SARS-CoV-2 desde entonces ha publicado varios artículos sobre el tema en distintas revistas especializadas en uno de sus últimos trabajos aparecidos en el Annual Review of BISIC Barrantes destaca las contribuciones de la biofísica y la biología estructural al conocimiento del agente patógeno que causa la COVID-19 al tiempo que subraya la importancia que tuvieron los saberes previos en materia de virus para que estos descubrimientos pudieran darse con gran celeridad para el investigador del CONICET uno de los roles principales que deben cumplir los científicos en situaciones como la actual pandemia es filtrar las numerosas noticias falsas y transmitir al público en general y a los tomadores de decisiones en particular información basada en evidencia científica debidamente verificada esta pandemia nos afectó a todos dice él pero sobre todo a los sectores más desprotegidos y por ello urge el mensaje que deja esta pandemia a nivel global que es la acción que debe comenzar prioritariamente por reparar la deuda que la sociedad tiene con ellos pueden leer este artículo completo y la entrevista en la página web del CONICEP que es conicep.gov con B corta punto ar bueno Francisco es mi primo y yo pasé esta noticia por algunos lados y Marcela la puso ahí y lo que sí vale la pena recalcar de este hombre de este muchacho es que desde chico era investigador 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 cuando nosotros jugábamos él pasaba por ahí al lado con los libros debajo del brazo y llegó a ser un investigador muy importante en Alemania y un buen día dijo me vuelvo a mi país Argentina que no hay muchos recursos de investigación fue a un instituto en Bahía Blanca y ahora ahora ya está jubilado y sigue investigando ahí en la UCA y bueno es valorable su posición bueno vamos a una pequeña pausa musical y enseguida regresamos este programa este programa es tu favorito es tu favorito entonces descarga la aplicación On Demand On Demand y podrás tener la colección completa On Demand 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 Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad y de Radio Mantra estamos en el segundo bloque abordando este interesantísimo tema del intelecto a la intuición y en el chat Ricardo nos hacía un comentario que nos va a servir de enlace para unir el primer bloque y el segundo Ricardo decía cómo pasar cómo pasar de la mente concreta a la mente abstracta y de allí a la intuición usando la mente sólo como instrumento y escuchando en el silencio la voz del corazón la intuición bueno yo creo que esto enlaza mucho con este comentario que habéis hecho varios de vosotros compañeros sobre el corazón en el corazón creo que hay una clave es una clave muy sencilla tan sencilla que por sencilla pasa desapercibida entonces bueno muy atentos la sugerencia es examinemos qué pasa a la luz del corazón no de la mente y bueno sin más dilación vamos a leer tres textos como siempre y luego vamos a las reflexiones compartidas adelante con el primero Marcela es un texto de Inicio Ara la intuición se llama un fragmento de una poesía es una capacidad innata de contemplación profunda que existe en todo ser humano y que se revela en silencio a través de ella tenemos acceso a la realidad sagrada vemos la verdad absoluta tal como es a través de la intuición el espíritu se afirma no cabe la posibilidad de que cometa ningún error pues no tiene conexión con la mente conocedora basada en acumulaciones y experiencias pasadas la intuición es una cualidad del alma accesible a todo ser humano independientemente de su capacidad intelectual una larga experiencia ha demostrado un hecho lógico racional cuando la mente está sobrecargada de acumulaciones de recuerdos estas impiden que aparezca la intuición como la intuición aparece solo en el vacío de la mente es difícil que aparezca cuando la facultad intelectual nos domina en exceso ya que el conocimiento invade el presente vivo y activo del movimiento de la vida solo cuando la mente está en silencio nos proporciona el alma la solución sin par que resuelve cualquier problema relacionado con nuestra existencia de la manera más afortunada pertenece a Iglesio Ara del libro Yo soy lo ilimitado La atención nos dice siempre el maestro es la base psicológica del despertar interno y puede aplicarse enteramente a la evolución de los seres humanos en el asrama y el curso de la enseñanza oculta y de comprensión de los misterios espirituales quien más comprende y quien más se beneficia de los conocimientos impartidos es quien más atentamente sigue el desarrollo místico de la enseñanza de ahí que la atención es la clave mágica para introducirse en los niveles de la intuición pues ella introduce al discípulo en las elevadas zonas del plano búdico desarrollando en el mismo aquello que anteriormente habíamos definido como jerarquía espiritual de las almas son palabras de vicente ventananglada de su libro diario secreto de un discípulo esta divinidad que intuimos está en el nivel superior y es ahí donde la puedo encontrar y donde la puedo vivir tal como intuyo esta divinidad solo podemos realizarla ahí donde está allí donde es por tanto yo he de aprender a ver dónde percibo esta intuición de lo divino tanto si es una intuición de amor de sabiduría de poder o de ser sea cual sea la forma de lo divino que se manifieste en nosotros simplemente descubrir que esta intuición de la divinidad está ahí y procurar estar todo yo abierto y mirando esa intuición entonces cuando yo sin pretender nada más que ser yo sin pretender hacer nada sino estando simplemente con mi conciencia centrada en esa intuición de ser me abro a esa intuición lo más claro posible que tengo de Dios como Dios intentando descubrir dónde percibo esa intuición entonces se produce este descubrimiento esta realización esta integración en nuestra conciencia de aquello que siempre es que siempre ha existido que siempre ha estado unido con nosotros este texto pertenece a Antonio Blay y de su libro Caminos de Autorealización bueno yo quería formularos una pregunta y es la siguiente pareciera que ese mundo de la intuición fuera algo que tuviéramos que conseguir que captar que llegar a él cuando en realidad la intuición se nos dice también que es parte de todo ser humano entonces la cuestión no sé Rafa si quieres si te parece parece que tiene que ver mucho con ese apercibimiento de ese momento de lucidez Antonio Blay nos invita a que miremos dónde estás produciendo se parece como que fuera un lugar un territorio que topográficamente pudiéramos mirar y percibir qué podrías decir de eso ¿sabes? Sí lógicamente hablo por mi mi impresión mi intuición que es lógicamente limitada como la tenemos todos y que nadie podemos calibrar y una una tentación que tenemos los seres humanos de compararnos es también motivo de espejismos comparándonos unos con otros cuando tendríamos que ser muy muy reservados y muy discretos porque a veces quien parece que no pues sí y viceversa en este sentido la intuición tiene distintos niveles y algunos de estos pasajes que habéis leído creo que se están refiriendo a niveles más más elevados que no se accede apretando un botón o porque sí sino con un trabajo que requiere también un cierto desarrollo de la mente concreta por eso se necesita una cierta evolución a lo largo de muchas vidas a lo largo del tiempo en el que implica que la personalidad si no es perfecta por supuesto está desarrollada entre ella la mente la mente concreta para poder ser abrirse a la intuición y poder recibir el contenido intuitivo porque a lo mejor nos abrimos a la intuición pero no recibimos o no interpretamos adecuadamente ese contenido intuitivo entonces pues me gustaría decir que el silencio el vivir con atención todo el tiempo que podemos y eso lo decimos muchas veces facilita esto y de vez en cuando haciendo como momentos de silencio pero muy despiertos muy alerta estar muy muy presentes en esos momentos en que silenciamos la mente concreta la parte emocional que se inmiscuye muchas veces y produce más que intuición presentimiento que sería como la intuición pero deformada impregnada de emoción de sentimiento entonces al silenciar la parte emocional sentimiento y la mente entonces eso que a veces hacemos poco a poco se va ampliando y nos facilita esta conexión con la intuición pero complementadas ambas cosas la atención lo más que podamos en todo lo que vemos escuchamos hacemos sentimos como muchas veces hemos comentado y esos momentos de silencio que también a veces los programamos como una meditación durante X tiempo durante X minutos eso facilita el desarrollo de la intuición y a veces repito y esto creo que es muy interesante por si no tengo oportunidad de hablar más pues viene cuando menos lo esperamos no cuando estamos en ese estado de atención para ver si intuimos y descubrimos el motivo de un problema de una duda sino cuando menos lo esperamos nos llega o cuando nos esforzamos entre comillas porque el esfuerzo si es mental emocional bloquea la intuición por eso se nos habla de estar relajados de estar serenamente expectantes en esa atención y en esa expectación serena tranquila y relajada del cuerpo de la personalidad en conjunto es cuando puede no cuando queremos sino cuando puede ser llegarnos la intuición por eso artistas científicos filósofos nos han hablado de que cuando menos esperaban en el momento menos decidido por ellos les ha llegado esa inspiración creativa que es intuición de esa obra de arte y nosotros si no somos artistas podemos ser también intérpretes de ese fondo de esa obra de arte y para terminar pues os pongo un par de ejemplos por decir algo que yo no sé si llamarlo intuición o es otra cosa distinta pero en un momento determinado como también me gusta enseñar a ver las artes pues contemplando con atención la Gioconda de Leonardo da Vinci pude descubrir quizá también recibí esta información de alguien pero descubrir que ese cuadro de la Gioconda pues es como una expresión simbólica del alma del yo superior que es andrógena no es ni hombre ni mujer igual que el otro día en el análisis de la Quinta Sinfonía de Beethoven pues sentí que esas cuatro notas iniciales y que se repiten tanto son expresiones también de el alma que está llamando a nuestro interior las tres notas y la cuarta como prolongación como intento de asentarse aquí en la personalidad como algo que está descendiendo al mismo tiempo que estamos invocando estamos recibiendo de tal manera que si no es útil pues no lo es pero trato de igual que vosotros y mucha gente de investigar de descubrir de dejar una reserva al error al espejismo y tratar de intuir que sea en el arte o en la filosofía o en donde sea pues está expresando la intuición sino como decía Daniel antes Sócrates y Platón sobre todo la profundidad de Platón pues eso si no hay un ser con una intuición muy elevada no se podía inventar es algo que todavía está por descubrir por descubrir esa dimensión filosófica todavía no comprendida etcétera etcétera y él dice Alan Watts comenta en uno de sus textos de taoísmo que las decisiones importantes que tomamos en la vida son por corazonada es decir por intuición y y bueno en este tema nos estamos dando cuenta que la intuición aparece cuando estamos en una etapa superior donde vamos trascendiendo la mente entonces del estar acostumbrado a razonar a buscar en la memoria las soluciones hemos de pasar a la etapa de intuir pero ahí a la pregunta que hacía Jesús la intuición pertenece al plano búdico y todo lo que pertenece al plano búdico aparece cuando ellos quieren cuando esas cualidades quieren no cuando nosotros la personalidad queremos es decir cuando nosotros como personalidad hacemos silencio es cuando aparecen todas estas cualidades o bienes inmortales del plano búdico y la intuición es una entonces un poco la tarea que tenemos por delante en la medida que vamos prestando atención y al prestar atención se hace el silencio y luego aparece la serena expectación como dice Rafa hay que agregarle también esa parte de la adaptabilidad que es la adaptabilidad a lo superior a la energía superior de la que estamos acostumbrados a manejarnos esa adaptabilidad superior a lo superior es la permeabilidad para que la intuición se manifieste y nos pueda guiar en situaciones muy importantes de nuestra vida a través de la intuición nos marque un rumbo es un aspecto vivencial no es algo que podamos memorizar y a través de una técnica desarrollar bueno la meditación sirve porque establecemos el puente entre la mente inferior y la superior y ya una vez cuando está el puente de Antakarana construido aparece la conexión con el plano búdico y aparece la intuición es cuestión de aprender en ese Carmen te he visto hacer una demanda intervenir adelante bueno no si querías decir algo Jesús bueno que en este aprendizaje realmente antes José María en el chat estaba haciendo un comentario y él decía que yo lo voy a leer cambiando el orden de sus palabras porque me parece que me han tenido las ha recibido con más sentido él decía no hacemos un curso para conseguirla se refiere a la intuición ni estudiamos para conquistarla es el fruto de arduo trabajo a través del tiempo hasta el gran despertar y él empezaba la reflexión diciendo podríamos decir que la intuición es la añadidura bueno pues en ese en ese trabajo en ese despertar se nos ha dicho por por grandes instructores que debíamos hacer el reino de Dios y justicia y que lo demás se nos daría por añadidura es decir es el resultado de la fragancia de la flor que emite su aroma en un momento dado de la evolución del ser humano pues nosotros digamos que también de nosotros se enmanará ese aroma esa parte más profunda más menos aparente que es es parte de nosotros mismos es decir Woody es la contraparte de una parte más más tangible que son nuestras emociones y nuestro mundo emocional pero yo lo que sí que quiero decir es que más allá de que o sea que tengamos conciencia que siendo niños aprendiendo a ser niños es decir aprendiendo ese silencio de la personalidad y a despertar ese corazón que no pretende nada el corazón solo quiere amar y entonces en ese sencillo amar es cuando se revela esa añadidura que nos viene dada porque es el propio fruto de la vida que se expresa en nosotros a mí me gusta pensar que eso pueda ser así Sí bueno lo que quería decir será simplemente conectando con lo que tú has dicho que es verdad que es como algo que se expresa lo superior se expresa en nosotros y no hay que hacer esfuerzo alguno pero también es cierto que desde la personalidad sí que se ha desarrollado ya el intelecto esa mente concreta está desarrollada y también hemos puesto también esa voluntad en hacer un silencio y en prestar atención y podemos empezar a prestar atención en lo más cotidiano es decir cuando tenemos alguna situación en la vida que no sabemos cómo solucionar o queremos ver con más claridad en lugar de utilizar la mente lo que podemos es hacer un silencio dar un paseo no darle tanto pábulo a los argumentos mentales sino contactar con el silencio que somos en algo sencillito y eso como que nos va entrenando para poco a poco ir despertando esas cualidades que se vayan manifestando en nosotros en la medida que ese silencio se hace más vivo en nosotros y como habéis dicho que se vayan acallando esas emociones que son las que nos distorsionan el panorama y podemos tomarlas por correcta si no será así podemos pensar que esa corazónada es correcta y es producto de un miedo o de un deseo entonces estar muy atentos en un continuo proceso de autoconocimiento de silenciamiento de lo que es la personalidad los cuerpos emocional y mental y a partir de ahí pues estar abiertos a lo nuevo y dejarnos sorprender también por la vida quien sabe lo que nos va a traer tal cual Carmen tal cual y hemos hablado durante todo el programa del silencio de la atención de los grados de silencio también es bueno decir que el silencio se puede ir profundizando y se dice que a medida de que estamos más atentos vamos profundizando ese silencio y también esto estará relacionado con una mayor intuición por lo cual cuando tenemos la experiencia del silencio que esto me parece ya importante compartir por ejemplo si practicamos la meditación de silencio si nuestra mente va naturalmente siendo silenciosa se produce algo que es la entrega la entrega a ese momento de silencio también se produce la no espera de nada porque sencillamente estamos silenciosos entonces ahí es cuando esa vivencia espiritual se va colando y vamos conociendo todo esto de la atención el silencio la intuición no porque hayamos visto en algún libro sino porque es una realidad interna es esa verdad que se va haciendo muy clara dentro de cada uno de nosotros y comienza con eso con la atención profunda con el silencio podemos decir muchas cosas pero esas dos palabras me parece junto con el el corazón dan como la síntesis de lo que es la vivencia espiritual de la intuición así que bueno Jesús eso quería bueno el tiempo apremia y tenemos que ir al espacio del silencio pero tanto Rafa como Jesús tienen que atender actividades así que lo despedimos un abrazo para todos igualmente gracias por estar bueno vamos entonces a presentar el espacio del silencio se dice desde el Agni Yoga y otras corrientes que hablan de vivir en el ahora en el momento presente que es la tensión la que genera el silencio prestar atención a los pensamientos hace que estos desaparezcan que se diluyan en el momento que reciben atención desaparecen y adviene el silencio Vicente Beltrán Anglada dice eso mismo que la tensión genera silencio y dice también que la tensión persistente genera serena expectación la atención y el silencio van juntos hoy en el espacio del silencio escucharemos un audio titulado silencio entre dos pensamientos que es un texto extraído de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada la liberación del alma adelante con el audio aquí estamos atentos seguramente pero podemos mantener esta tensión las 24 horas del día en una gran parte de nuestra vida es una pregunta es un desafío a la conciencia es decir que entre pensamiento y pensamiento hay un gran vacío y esto se puede entender de dos maneras o bien este vacío lo hacemos eterno o bien hacemos una continuidad de conciencia pero para que este vacío entre dos pensamientos sea eterno se necesita una gran calidad espiritual una gran integración de los vehículos y un gran amor por sus semejantes y no estamos todavía preparados para esta unción superior entonces en la incapacidad de hacer el vacío creador en nuestra mente procuramos no dejar ningún interticio entre pensamiento y pensamiento seamos conscientes en la integridad de nuestro ser y no simplemente cuando estamos meditando o cuando estamos en un grupo que nos es muy querido dentro del cual la conciencia está familiarizada y sin esfuerzo constituyendo un cúmulo de energías a través de un círculo de mínima resistencia sino mantener la atención la observación de todos los hechos que suceden dentro y fuera de nosotros registrarlos en el cerebro no dejar que pase un momento sin estar completamente apercibidos y con el tiempo sin preocuparse pero sin dejar ningún espacio vacío el pensamiento extrae energías internas del ser y establece una continuidad de conciencia un puente que quizás algún día le llevará a la contemplación al gran vacío creador de la conciencia puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada llamada la liberación la liberación del alma queridos amigos amigas oyentes vamos a pasar ahora al espacio de la meditación y para ello vamos a prepararnos adoptamos una postura cómoda relajada realizamos unas inspiraciones conscientes las cuales nos van preparando para entrar en este lugar sagrado de la meditación ponemos nuestra atención entre pensamiento y pensamiento y así nos vamos aquietando dejando pasar todo aquello que venga a nuestra mente nos asentamos en el silencio del ser y en la intención de realizar una meditación de servicio unidos a todas las personas que en estos momentos aquí nos hemos convocado y en posteriores ocasiones quienes también lo escuchen centramos nuestra atención en un punto elevado en el corazón en nuestra alma o ángel solar y allí permanecemos visualicemos el símbolo de la nueva era mantenemos unos instantes esa visualización y vamos a decir el mantra de unidad que la luz liberadora de Buda el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra que la luz liberadora de Buda el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra que la luz liberadora de Buda el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra Aum Invocación a los maestros del cono sur de América que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden la gran invocación desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realiza el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal que la luz, el amor y el poder reestablezcan el plan en la tierra y para finalizar entonaremos por tres veces la palabra sagrada OM 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 Amén. Por dejar de decir nuestro país, pero también es mi país, Argentina. Así que muchas gracias. Y jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas de España, podéis participar de una meditación de silencio entrando a la plataforma Google Meet. Los datos para entrar los encuentran en el Facebook de Sirviendo a la Humanidad o en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, que es ahí donde nos encontramos todos para coordinarnos. Hemos llegado al final. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima.